Bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. En esta oportunidad vamos a abordar el tema cómo se ha comportado el consumo en jóvenes en estos tiempos de pandemia. Para eso tenemos como invitados a Nicolás Rodríguez, ¿cómo estás? Y a Karen. Karen, ¿cómo estás? Bueno, sin duda estos tiempos de confinamiento han hecho que el comportamiento de los hogares y de las personas al interior se exprese en diferentes tendencias en el consumo. Evidentemente los indicadores nos señalan que han venido incrementando el consumo de implementos de aseo, pero también de entretenimiento. Ustedes allá en casita, ¿qué hacen? ¿Están con alguna plataforma o qué hacen en sus tiempos? Desde mi hogar, la situación se ha manejado mayormente con los medios convencionales en cuestión de mirar televisión y esas cosas porque seguí esa línea. Obviamente sí hay una adaptación de plataformas dentro del hogar de streaming como lo son Netflix o Amazon Prime, las cuales hemos contado. Pero sí el manejo se da mayormente de televisión, pero no tanto televisión nacional, sino se da buen manejo de televisión internacional. Por mi parte, al inicio sí era mucho televisión nacional, pero eso ha venido cambiando paulatinamente, ya no están tan enfocados a los canales nacionales, se están yendo más por el lado de plataformas digitales como Netflix, viendo documentales, viendo series y se están informando más que todo por internet. Y es que entre los comportamientos de los jóvenes encontramos algunas tendencias. Por ejemplo, ese sector que menos pasa en familia, ese sector que menos cocina o que utiliza las plataformas para cocinar, pero es el sector que más consumo tiene en redes digitales y apps relacionadas a la mensajería. ¿Ustedes creen que sí existe un comportamiento particular entre los jóvenes con respecto a otros sectores poblacionales? Sí, tenemos pues un relevo generacional que tiene una información más desde lo digital, que tiene una información más desde las redes sociales, desde medios alternativos, desde la misma internet. Tenemos un consumo totalmente diferente de lo que existe dentro de la televisión a lo que existe dentro del internet, ¿sí? Y desde ahí se parte pues también una brecha generacional y unos sectores de población empiezan en una lucha muy fuerte. Lastimosamente también existe una brecha económica muy fuerte dentro de estas plataformas, dentro de estos medios. Termina pasándolo siempre. Cualquier persona sí puede tener un televisor en su hogar o puede tener una radio pequeñita, pero no todos pueden contar con un acceso a internet o no todos pueden contar con un dispositivo móvil o no pueden contar con un computador para tener un acceso vía internet. De nada, muy paradójico que sean las noticias y el entretenimiento los dos grandes conjuntos que más consumen en los hogares. ¿Por qué esta relación liga a los noticieros y por qué al mismo tiempo estas ganas del entretenimiento? En el tema de las noticias, pues porque estamos en medio de una pandemia en donde pues el público objetivo y en general la gente lo que quiere es estar informado día a día de lo que está pasando. Y en cuanto al entretenimiento yo creo que también es un poco por el tiempo. Es muy difícil saber que lo que pasa al otro lado de las pantallas, pero hay unos indicios. Por ejemplo, en los ratings que figuran en estos días están los siguientes programas. Está en primer lugar la venganza de Analia, que es un programa de una pobre muchacha que va a luchar contra el presidente corrupto. El canal Caracol está apunteando. Seguida del general Naranjo, que da cuenta del general Oscar Naranjo, también del canal Caracol. Le sigue Diomedes, creo que es Rencauche, ¿no? Seguido de Amor Sincero, que es la historia, si estoy bien, de Marbel y sus cantos. Y seguido de Tres Milagros, que nosotros los más veteranos los debemos recordar, ¿por qué la versión femenina de los victorinos? ¿Siguen siendo los jóvenes consumidores de estos programas o esto es netamente una población adulta? ¿Ustedes qué piensan? Todavía existe un consumo por parte de la juventud de estas novelas, pero de entre otras poblaciones con ciertos accesos mayores, el consumo disminuye a nivel económico. Ya familias o juventudes de un estrato más alto, llegando a un estrato 5 o 6, se apartan de ver televisión y se consumen más desde plataformas como Twitch, plataformas como YouTube Gaming, plataformas como Facebook Gaming. Facebook Gaming pasa de tener un rating de 3.1% a tener un rating de 8.5%. Twitch tiene un 61% de consumo dentro de la población a nivel mundial, siendo la plataforma vía streaming más fuerte que existe en el momento. Pero todavía sí existen poblaciones de estar en la noche, de sentarse en familia, reunirse en familia y ver estas novelas. La hora de la noche incluso, tratan de hacer el reencauche y pasarlo en el horario de la noche, porque es el horario en el que uno está usualmente con la familia, o cenando o compartiendo algo. Entonces, yo siento que esos espacios familiares también se abrieron un poco, entendiendo que estamos en un confinamiento y que estamos pasando más tiempo en la casa. Todos los medios se han hecho beneficiarios de este crecimiento, incluso canales regionales, emisoras comunitarias y evidentemente las plataformas. Por ejemplo, en el caso de Spotify, se ha incrementado la demanda en un 31%. Eso significa 15 millones de nuevos usuarios en este trimestre. Para adentrarnos un poco más a cómo es el consumo de los medios digitales, pero también convencionales, Nicolás nos tiene una información. Los datos nos informan que sí existe todavía un consumo muy fuerte a nivel de la televisión. La gente suele informarse más por medio de televisión, en canales nacionales, pero todavía existe también un sector de la población que tiene un consumo muy fuerte de canales internacionales. Este consumo se va más a un entretenimiento, un aporte cultural, porque tenemos también una población que lastimosamente no puede pagar estos canales y nada más tiene el informe de sus canales nacionales. Mientras tanto que los otros sectores que ya tienen un acceso a lo internacional es porque tienen de dónde pagar el acceso a estos canales. Eso explicaría por qué, por ejemplo, el consumo que más creció en televisión fue de canales nacionales con un 76.7% sobre uno internacional que apenas creció un 53.8%. Los planes que te ofrecen las telefonías no bajan de 40 mil pesos, el plan mínimo, básico, para tener un acceso a internet que viene con los accesos a televisión. Cuando uno mira las estadísticas ve que la radio también es otro medio que ha tomado mucha fuerza. Pues se dice que el aparato convencional tradicional ha crecido en un consumo de 49.4%. Igual el del celular, desde el computador, desde la tablet. Karen, ¿tú crees que los jóvenes están volviendo a la radio o se están aventurando, o siguen en los portales musicales programando su propia música? Los jóvenes sí utilizan la radio, pero para informarse más que para escuchar música. Porque es un medio que puede llegar a ser incluso más confiable que la televisión. Porque la televisión hemos visto que ha tenido como un decrecimiento en cuanto a audiencia y en cuanto a la información que sí realmente es verídica o no es verídica, lo que nos están mostrando en los noticieros convencionales. Parece ser que el medio que más ha afectado son los impresos. ¿Ustedes creen que los jóvenes están consultando los portales de los periódicos? La gente no entra directamente ya a los portales web, porque yo creo que voy a entrar a un portal web, si puedo encontrar las publicaciones de la misma noticia en Facebook. Esto genera otras metodologías de que ya no tenga que buscarse el portal, de entrar a buscar el portal, de mirar desde las secciones de los portales. Uno mira y ADN tuvo que recurrir en este momento, por ejemplo, a repartir los periódicos dentro de los hogares, dejarlos debajo de la puerta, porque no se está teniendo esa prensa escrita muy presente. Dentro del top 10 de los contenidos más consumidos en el mes pasado, están en primer lugar las películas, le siguen las noticias nacionales y seguidas de las internacionales y regionales, le siguen las series, elementos musicales y telenovelas. Este comportamiento es como el habitual que usualmente tienen los hogares colombianos, o ustedes perciben que hay un cambio en términos de, no de cantidad, sino cualitativamente en el consumo. Yo creería que la gente no consume en ese porcentaje tan alto en las noticias internacionales, o sea, tiene un 56.3%, que yo creo que eso es algo altísimo a lo que usualmente se venía dando antes de la pandemia. Bueno, el consumo de noticias nacionales, digamos que sí se da, porque pues están al mediodía, donde uno almuerza, donde de una u otra forma, sea por redes sociales, internet, televisión, radio, uno se tiene que informar del país y por algún motivo uno se entera de las cosas que están pasando. Dentro del top de las aplicaciones más usadas en la cuarentena, pues en primer lugar están las redes sociales con el 53.8%, seguido del correo electrónico y un entretenimiento por demanda que entendemos que es básicamente como Netflix, pero también aparecen los juegos. Nicolás, ¿qué están haciendo los jóvenes con los videojuegos? En cuestión de videojuegos, lo que son los streamers han crecido demasiado a nivel, por ejemplo, de suscripciones, que canales que sufren miles de suscripciones nuevas dentro de YouTube. Las mismas implementaciones de Facebook al ampliar su plataforma de gaming. De hecho, adicionalmente a esto, las nuevas poblaciones, al mirar cómo está dando esto de rentabilidad, al ver cómo esto está creciendo de manera exponencial tan fuertemente, ellos deciden optar por también incorporarse entre otras plataformas. De casa donde mayor hay un consumo de esto, donde hay un tiempo de esparcimiento más grande de esto, y entonces también se opta por coger este camino y empezar a decir, yo tengo un computador, yo puedo empezar a transmitir desde una aplicación como Twitch que el registro es gratuito. También hemos experimentado en los jóvenes unos cambios de hábitos. Quizás es la población que más les afecta el encierro, quizás es la población más estresada, y aquella población juvenil vinculada al mercado laboral, pues se siente agobiada por el teletrabajo. Y hemos identificado que se ha venido disparando el consumo de sustancias psicoactivas. Karen, ¿tú tienes información al respecto? Un aumento bastante amplio en un 64% de las personas que están consumiendo sustancias psicoactivas en esta cuarentena, en donde la que más consumo tiene es el cannabis, que yo creo que es una de las sustancias que tiene como un acogimiento por los jóvenes más amplio, y lo segundo es de un acceso muchísimo más fácil y rápido para ellos. Pero ahí entonces me surge la pregunta es, si no se puede salir a la calle, ¿cómo hacen para conseguir la psicoactiva? Aquí lo que pasa es que los jóvenes compraron sustancias psicoactivas antes y tienen ahorita en grandes cantidades. O sea, se está mintiendo dentro de redes sociales literalmente, entonces hay un punto de encuentro en el mayor consumo que se tiene, que es cannabis, los jóvenes a veces tienen su propio cultivo. Es curioso mirar los productos que circulan en redes sociales, desde los gramos propiamente de cannabis hasta tortas de chocolate. Otro de los consumos que también es llamativo de los jóvenes ligada a redes sociales y que vincularía a otros sectores poblacionales es el consumo de contenido para adultos y las prácticas de cesting. Es un tema muy fuerte porque existe un manejo a plataformas como la que tenemos en el momento, como son directamente unas llamadas de WhatsApp y el mismo chat. Entonces, esto genera unas dinámicas de acceso mucho más fáciles a estos comportamientos y a estas prácticas sexuales. Y generalmente el manejo de los portales se está dando muy fuerte. Sabemos que una de las cosas que más vende a nivel del capital es el sexo. De hecho, según la revista Forbes, aumentó en un 140% la compra de juguetes sexuales en esta cuarentena. O sea, 140% es un porcentaje altísimo. Digamos, se ha venido dando un incremento en la descarga de aplicaciones como Tinder, en donde uno puede socializar con la persona, netamente concretar algo sexual y lo que hace es tener como un contacto también con la otra persona, no solamente como contacto de amigos, de socializar, sino también para encuentros sexuales por videollamada. ¿Ustedes dos que son futuros profesionales en la comunicación, qué mensaje les darían a nuestras audiencias sobre los consumos en tiempos de pandemia? Hay que verificar mucho el consumo de información que se está dando dentro de la pandemia. Y las fuentes, por ejemplo, dentro de todo este manejo de lo que se ha filtrado y muchas cosas, empiezan ya ciertas teorías conspiranoicas al respecto del nuevo orden mundial, del control mental con las antenas 5G o las inyecciones del COVID-19, que es una implementación de un chip. También la invitación es como que tomen una postura crítica respecto a lo que se les informa. Investigar siempre, siempre lo que nos vayan a contar. Bueno, y recuerden que todos tenemos una huella digital en internet, así que tengan cuidado con lo que consultan y con la trayectoria que marcan en el ciberespacio. Y esperamos que dentro de sus opciones tengan a desde abajo como uno de las posibles para informarse y saber lo que pasa en el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.